El Partido Republicano ahora comienza a cambiar de posición sobre eliminar esta ayuda de 600 dólares semanales a medida de que están aumentando las cifras de desempleo en los Estados Unidos. Si les interesa este tema quédense hasta el final porque les voy a hablar acerca de lo que han dicho ahora senadores del Partido Republicano y cómo han cambiado de posición con respecto a la eliminación de estos 600 dólares semanales de ayuda que el pueblo y la gente desempleada está recibiendo. Pero antes que nada como siempre muchas gracias por acompañarme nuevamente las personas que ya forman parte de la familia de USA en español, las personas que aún no se han suscrito por favor recuerden suscribirse, las suscripciones son gratis y por favor compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares para que todas las personas puedan recibir todas estas informaciones tan importantes que día a día estamos necesitando en los Estados Unidos. Y es que ante los asombrosos números de desempleo que probablemente se mantendrán elevados durante las elecciones, el Partido Republicano, especialmente los republicanos en el Senado, están ahora revirtiendo y cambiando su posición para terminar con la ayuda federal de los beneficios de desempleo que está programada para que termine en el mes de julio. Recuerden que el líder del Senado, el senador Mitch McConnell por el Partido Republicano prometió en una conferencia telefónica con todos los republicanos el mes pasado que el Senado iba a bloquear el impulso semanal de 600 dólares a los beneficios estatales de desempleo. Es decir, el senador McConnell prometió que ellos iban a eliminar esta ayuda de 600 dólares semanales. También recuerden que el mes pasado los senadores republicanos involucrados en la planificación de este nuevo proyecto de estímulo financiero o esta nueva ley de estímulo financiero dijeron que había un apoyo abrumador para terminar por completo esta ayuda federal de 600 dólares semanales que, repito, están recibiendo las personas que están aplicando por desempleo. Pero resulta que ahora existe un temor. ¿Y cuál es ese temor? Los senadores republicanos temen que la ola de protestas y disturbios y otras formas de protestas sociales que están sacudiendo a las principales ciudades en todo el país esté relacionada con la sombría imagen económica y que, por supuesto, la mayoría que ellos tienen en el Senado pudiera estar en riesgo en las próximas elecciones. Pero ¿cuál es la realidad? Recuerden que ahora que se proyecta que la tasa nacional de desempleo alcanzará o va a superar el 20 por ciento, que por cierto es el número más alto de desempleo desde la gran depresión. Un número creciente de senadores del Partido Republicano están diciendo que el gobierno federal ahora debería continuar aumentando los beneficios por desempleo semanales de alguna forma o de alguna manera. Este es el cambio de posición que ahora está haciendo el Partido Republicano y son muy buenas noticias para esta ayuda semanal de 600 dólares que muchas personas están recibiendo día a día en los Estados Unidos. Pero ¿cuál es el antes y el después acerca de este tema? Recuerden que lo que se decía anteriormente por parte de la mayoría en el Senado es que existía un amplio acuerdo dentro del Partido Republicano, especialmente en el Senado, que esta ayuda de 600 dólares semanales, que es por supuesto un elemento fundamental de la ley CARES, ellos decían que esta ayuda es demasiado generosa y que la misma desincentiva a regresar a trabajar. Es decir, ellos piensan que con esta ayuda o pensaban que con esta ayuda la gente se desentivaba en volver a salir a trabajar. Pero ¿qué es lo que ahora se dice dentro del Senado y del Partido Republicano? Resulta que un senador republicano muy familiarizado con estas negociaciones dijo que los legisladores republicanos han cambiado de opinión sobre terminar el beneficio federal de la ayuda de 600 dólares semanales por completo, porque ellos están comenzando a darse cuenta de que una vez que el dinero está disponible en la economía es muy difícil recuperarlo y que la nación puede estar cargada de desempleo a largo plazo. Estas son las palabras de un senador que está muy familiarizado con estas negociaciones que se están haciendo acerca de la nueva ley de estímulo financiero. Los republicanos temen que las altas cifras de desempleo que se aproximan a las elecciones en noviembre dificulten a los titulares, poniendo en riesgo la mayoría republicana en el Senado. Recuerden que los republicanos tienen que defender en las próximas elecciones 23 escaños en el Senado, mientras que los demócratas solo tienen por defender 12 escaños. Es decir, el Partido Republicano está en una situación un poco más difícil para tratar de conservar la mayoría en el Senado de los Estados Unidos. Tenemos el ejemplo del senador Josh Hawley, que él dijo, no creo que podamos ignorar el hecho de que este descontento civil que está ocurriendo, por supuesto, en un contexto donde más del 20% de desempleo se está viviendo actualmente en el país. Estas fueron las palabras del senador hablando acerca de las olas de protestas que están ocurriendo y tratando de reflejar de que estas protestas pueden estar relacionadas con el desempleo abrumador que existe en los Estados Unidos. Pero también el senador John Toon por el estado de Sur Dakota. Él dijo que los republicanos están discutiendo cómo manejar el vencimiento de este beneficio de 600 dólares que, como ustedes saben, se vence ahora en el mes de julio. Y él dijo que hay varias ideas por ahí. Estas fueron sus palabras. También dijo, sería una especie de descenso gradual, trayectoria gradual que reduce la cantidad a lo largo del tiempo, dependiendo, por supuesto, de cuánto dure toda esta situación en la que estamos. El senador Toon también dijo que el aumento federal de los beneficios semanales de desempleo pudiera durar ahora hasta final de año en alguna cantidad o alguna forma. Estas fueron sus palabras. Cuando se le preguntó de manera concreta si los republicanos ahora van a apoyar o van a continuar apoyando terminar con esta ayuda de 600 dólares, el republicano senador contestó, no veo cómo funcionaría eso. Creo que la tasa de desempleo va a ser bastante alta por algún tiempo en nuestro país. Entonces, lo que está ocurriendo es un cambio gigantesco en la posición en donde se encontraban los senadores republicanos hasta hace unos días en comparación con lo que ahora se está diciendo sobre esta ayuda de 600 dólares semanales. Recuerden, un número creciente de republicanos ahora dice que el Congreso necesita asignar más dinero para mejorar los beneficios semanales de desempleo más allá del mes de julio. Otro ejemplo es el senador Shelley Moore, quien dijo que habrá que hacer algunos ajustes a fines de julio, porque esperamos que las cifras de desempleo aumenten. También dijo, como se verán, no se podía predecir en este momento. También el senador Lindsey Graham, quien fue uno de los mayores críticos en el mes de marzo sobre esta ayuda de 600 dólares semanales, dijo que apoya ahora proporcionar beneficios federales, continuar con este apoyo a las personas que aceptaron beneficios de desempleo hasta el mes de julio. Dijo también al final, tengo una mente abierta sobre cómo complementar los beneficios de desempleo para las personas que lo necesitan en el país. Como siempre les cuento lo que pienso acerca de este tema y me genera un poco de molestia y tengo que ser muy sincero con ustedes. Ahora en este momento están hablando de desempleo, también están hablando de pobreza, pero lo que me resulta gracioso es que justamente sobre esos temas hemos estado hablando durante los últimos meses y me parece muy bien que ahora los políticos comiencen a entender, me parece muy bien que ahora comiencen a darse cuenta que las necesidades de la gente no pueden esperar. Este es el tema que todas las personas están hablando en este momento. Es fácil decir salgan nuevamente a trabajar, pero lo difícil es cuando sales a trabajar el no encontrar un empleo que tú puedas poder mantener a tu familia y recibir los ingresos en los cuales estabas acostumbrado. Recuerden, la mayoría de las empresas no han abierto aún. Hay mucho desempleo en los Estados Unidos. Las empresas que vuelvan a abrir muy posiblemente no van a contratar la misma cantidad de personas que contrataban en meses anteriores. Pero repito, me parece muy bien este cambio de posición. Me parece que las personas necesitan más ayuda en los Estados Unidos, especialmente las personas que se encuentran desempleadas en este momento. Este cambio de posición del Partido Republicano me parece muy positivo y ojalá que se pueda continuar con esta ayuda de 600 dólares semanales para las personas que aplican por desempleo en los Estados Unidos. Muchas gracias a todos por haberme acompañado una vez más en este video. Gracias a todos nuevamente. Por favor recuerden suscribirse, denle clic al botón de like y no olviden encender la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que nosotros actualicemos con un nuevo video. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.